bueno hay que trabajar duro no queda de otra vamos a hacer esta casita una línea de cerca como de 60 pies más esas puertas que están ahí y otra puerta que está de aquel lado vamos a trabajar muy duro el día de hoy viene mi trabajador estrella vamos a trabajar muy fuerte hay que echarle gana quita en el lomo y allá el sobrino otro poquito más se va malo hacer pobre lo más triste sobrino es que necesitamos traer toda esa basura para acá y luego echarla a la troca y luego vamos a subir qué trabajo más pesado este huracán nos dejó trabajo que sea poquito pero vamos a hacer aquella parte vamos a llevar toda esta basura y hay que hacer todo esto a ver cómo nos va con las con los raíces y quedarte en esa mierda ya no tienes fuerza entonces ya listo para poner la pita ya llevamos todo esto ya limpio casi vamos a poner a poner los postres un hombre te salió chingón ese pollo poquito se ve esto está duro pues duro se le da maldita sea este pinche concreto de mierda pero esto no puede contra mí porque yo tengo esta puta barra tu su madre tu verga madre tu verga madre vamos a hacer esta reparación también son como 13 pies de de reparación pues si la cara está sincronizando todo esto no tiene que aceptar ya sí 3 2 2 los 2 2 2 3 2 2 3 3 ¡Atención, Adel! ¿Eh? ¡Atención! ¡Atención, Adel! ¡Atención! 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 La puerta que vamos a hacer ahorita 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 La puerta, vamos a hacer esta puerta bien chingona También la vamos a hacer de metal La vamos a reemplazar Con metal en vez de madera y vamos a poner puro cedro Los pickets Bueno cuando quieran contratar a AV Pro Remodeling Aquí tenemos la cerca Este dos días de trabajo Fueron como unos Aproximadamente como unos 100 pies Este con tres puertas Si pueden ver Esta este Una puerta allá y otra puerta aquí So fue un día bien pesado Bien caliente Todavía me falta que recoger la basura Y ya terminamos Gracias a Dios Por esta chamba Bendiciones Eso ya quedó listo Si se mira así que está un poquito abierto Es porque Las dos puertas se abren Y este Con el tiempo La madera verde se Se abre Entonces Para que no tengamos problemas Quedó todo perfecto Quedó todo perfecto Ya que eso ya quedó Quedó todo perfecto Lo que quiero Si Después Lo que quiero Lo que quiero Y Lo que quiero